De la entrega de Marcio Valverde, lo importante que es para el Rojo Matador. Marcio Valverde, a continuación. Yo creo que ha sido un año bueno, porque ya lo he dicho muchas veces y creo que pensaban de que el equipo no iba a dar la talla porque íbamos a salir de la altura, que íbamos a venir a jugar acá a Lima y total terminamos siendo protagonistas del torneo y creo que los equipos de provincia fueron claves en este torneo porque han logrado cosas muy importantes. Creo que ha sido bueno porque muy a pesar de que se nos vino todo encima en el sentido de los partidos muy seguidos, creo que supimos afrontar y supimos en la primera fase hacer un colchoncito de puntos que nos pudo mantener en los primeros lugares en la fase 2 que no fue buena para nosotros, entonces creo que dentro de todo ha sido bueno porque también afrontamos el torneo internacional bien, pudimos clasificar en un partido que fue totalmente complicado, que también teníamos partidos muy encima y creo que el equipo rival previo al partido de Sudamericana pudo descansar su fecha de torneo local y nosotros no la tuvimos, entonces creo que eso se valora mucho el esfuerzo que hizo el equipo y de lo que se logró hasta el último. En lo personal bien, contento porque bueno termino el año siendo goleador del equipo con seis goles, eso es bueno para mí porque lo he dicho y no creo que suene a soberbia pero me he acostumbrado a marcar goles en las temporadas que vengo jugando y en mi posición es muy bueno eso, entonces me quedo muy contento con lo que se logró porque creo que al nivel colectivo si no hubiera ido bien, al nivel personal tampoco me hubiera ido bien y es un juego en conjunto. Yo creo que si nos pudo, bueno si jugábamos en Huancayo de seguro nos pudo haber ido mejor porque de seguro iban a pasar las fechas y nos íbamos a consolidar un poco más porque viéndolo bien las seis primeras fechas que fue hasta donde se jugó antes de la pandemia, estábamos en el noveno puesto, octavo puesto, no habíamos comenzado tan bien pero habíamos clasificado la siguiente fase de la sudamericana, entonces creo que nos pudimos haber afianzado más, hubiéramos podido terminar mejor y la sudamericana de seguro hubiera sido distinta, yo creo eso, pero estamos hablando de supuestos, los partidos de seguro los teníamos que haber jugado y de seguro hubiera podido pasar lo que nos pasó el año pasado con Montevideo-Anders que terminamos perdiendo en Huancayo, entonces creo que si por ahí el equipo vino a hacer bien las cosas y de seguro en Huancayo creo y tengo confianza que nos pudo haber ido mejor. Si, si, yo todavía tengo contrato un año más en Huancayo, agradezco también esas palabras, esas muestras de cariño de los hinchas de Cristal, de la gente de Alianza que mucho tiempo por ahí pide que vaya Alianza, eso me llena de alegría porque sé que estoy haciendo bien las cosas y tengo que seguir de esa misma manera, yo aún todavía tengo contrato en Huancayo y sería mentir hablar de su puesto de que voy a otro lado, para nada tengo un contrato y eso hay que respetarlo, a no ser que haya un acuerdo entre diligencia que ya eso escapa de mis manos, pero yo hasta ahorita tengo contrato así que sigo enfocado en eso. A ver, por la situación que pasó dentro del partido con el árbitro, fue yo creo que antes de eso, de lo del gol, había pasado una situación que creo que pasa en todos los partidos, no hay siempre un intercambio de palabras entre jugador, árbitro por alguna, no sé, mala jugada, mala entrada de un jugador o que puede ser normal o algún error arbitral, que también todos estamos expuestos a cometer algún error, pero a ver, yo le dije una frase al árbitro que estuvo mal, que no fue ninguna lisura, pero fue algo mal dentro del campo, entonces por eso el árbitro para el juego y me saca a María, me amonesta, que estuvo bien, sí, estuvo bien amonestado, por lo que yo le dije, me sacó a María y bien, entonces yo le dije de que si no estaba en condiciones de arbitrar este tipo de partidos, que no lo haga, de la manera de que yo te lo estoy diciendo, o sea, ya no eufórico ni nada, claro, y él agarra y me dice, ya estás hablando mucho, me llegas al tal y me mentó la madre, entonces yo agarro y sí le respondí, lamentada de madre, entonces la gente de Alianza le dice, hey, te mentó la madre, no, expulsa, claro, expulsalo, pero él no me expulsa porque él sabía lo que me había dicho y por qué yo le había respondido, entonces siguió la jugada, viene la jugada del gol y cuando yo hago el gol, él me dice, a ver, celebra, celebra para sacarte a María y expulsarte, y hay una imagen, exacto, y él me menta a la madre en ese momento nuevamente, y es donde Hugo Ángeles y Coco Bazán se dan cuenta, entonces yo en otro momento seguro hubiera podido ir a recriminarle al árbitro y me sacaba a María y me terminaba de expulsar y hubiera caído en el juego, pero lo que yo quería era celebrar el gol, porque tenía una idea de celebrar el gol y eso no me lo iba a quitar, y termino de celebrar y lo primero que hice fue ir a donde el comisario a informarle lo que estaba pasando porque me iba a perjudicar de todas maneras. Perdón, ¿te creyó el comisario en ese momento? No sé, pero yo hablo con el comisario y justo estaba el cuarto árbitro, el juez de línea, y mis compañeros también le dijeron que me estaban insultando, yo le decía, así no puedo jugar porque me va a expulsar y me está insultando, y ahí es donde Wilmar me llama y me dice que mantenga la calma, que no caiga en el juego ni nada porque me iba a terminar perjudicando, y él también habla con el árbitro y le dice que no insulte a los jugadores, y él agarra y no sé qué señal le hace a Wilmar como diciendo que se calle, que no diga nada y se va a la mitad de cancha, pero yo creo que se vio tan expuesto en televisión de que de ahí no... Ahí estaba, Marcio Valverde, contando su historia, contando la historia de lo que sucedió en ese partido frente a Alianza Lima y todo lo que...